Hace con 22 años en el fútbol profesional, como asistente de campo en Sport Boys, y a partir de ahí me tocó estar en diferentes lugares, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina. Me tocó vivenciar dos mundiales, Copa América, estar en Europa el último año en España, así que muy agradecido al recorrido, con la humildad de siempre y con el deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, pero también con la experiencia suficiente para llevar adelante este hermoso desafío. Qué linda responsabilidad de poder trabajar para el sueño de un país, o sea, acompañar ese proceso en el cual nos permite a nosotros, a través del desarrollo de una idea, entusiasmar, emocionar, contagiar, enamorar a un pueblo. Así que, linda responsabilidad, también diría un sueño, que realmente está en estos espacios, hoy lo hablábamos con los exfutbolistas que han pasado por acá y están trabajando en las divisiones menores de la federación, y expresábamos esto, esta gratitud de estar en estos lugares, con la amplitud para escuchar también de esa vivencia que han tenido, y aportar nuestra experiencia de mundiales anteriores para llevar esta linda responsabilidad adelante. Ahí tuvimos nuestro primer contacto, en la cual tuvimos una conversación muy linda, que pudimos expresar cada uno su punto de vista, hablamos mucho del juego, del fútbol. En ese momento Ecuador estaba por hacer una gira para jugar los partidos con Australia, así que comentamos un poco todo lo que habíamos sentido en el mundial, y de lo que imaginábamos el cuerpo técnico, con esos futbolistas lo que podíamos llegar a desarrollar. En ese momento se optó por otra opción, quedó ese vínculo muy cercano, y la verdad que a partir de ahí, bueno, en esta segunda conversación me tocaba estar en España con mi familia, y fue un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, porque realmente es algo que deseaba, estar acá, ya lo había elegido, como le había dicho a Francisco, yo quiero estar en el Ecuador, siento estar en el Ecuador, me gusta lo que veo de Ecuador, y entonces realmente eso generó esa adrenalina que uno siente cuando eso que desea se concreta, así que muy feliz y muy feliz. Bueno, me gustan mucho los equipos que tienen valor, que tienen coraje, que tienen audacia, para eso es muy importante los futbolistas, como siempre. Creo que el Ecuador tiene esa característica de jugadores, con una rebeldía muy marcada, con talento, con una condición física también, que posibilita esta posibilidad de ser protagonista, así que creo que podemos encajar de manera natural y genuina las características de los futbolistas con el sentir de la idea, y obviamente también por el trabajo que viene haciendo la federación. Y después los esquemas siempre son variables, y adaptarles a las circunstancias del partido, pero la idea sí, vamos a intentar ver un Ecuador protagonista. Ecuador, Ecuador, tú eres mi selección, Ecuador, Ecuador, te llevo en mi corazón, Ecuador, Ecuador, tú eres mi tricolor, Ecuador, Ecuador, tú eres mi selección, Ecuador, Ecuador, te llevo en mi corazón. Pero bueno, esta camiseta que una a todo un país, en definitiva, es lo más importante, por eso realmente tenerla en el brazo es un orgullo, también una responsabilidad hermosa, un color que le exigían, me acabo de enterar, pero bueno, que va vinculado a la pasión, al corazón, en donde radica todo el amor, así que realmente para mí es un orgullo tener esta camiseta hoy acá. ¡Ahora cantamos todos! ¡Sí, sí, sí se puede, sí, 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 sí se puede, sí, sí, sí se puede, sí!